Muchos venezolanos estaban en Colombia, más de un millón y medio, y también muchos de ellos, no sabemos cuánto, pasaron hambre en este confinamiento o cuarentena que tuvimos, se devolvieron a sus países y la situación de Venezuela es muy complicada. El temor es que vuelvan, regresen y que Colombia no tenga la capacidad para atender la llegada masiva de migrantes otra vez y los problemas de xenofobia que se están dando además en Colombia, que son dramáticos también. Bien, su posición, su lectura sobre el caso Venezuela particularmente, ¿cuál es? Sí, bueno, la situación de inseguridad alimentaria de Venezuela es efectivamente gravísima. Nuestras últimas estimaciones, por lo menos una quinta parte, algo más de una quinta parte de la población está en condición de hambre. Venezuela hizo un muy buen trabajo entre el año 2000, el año 2010, 2012, de reducir su tasa de hambre a casi 3,5% de la población, que fue un gran progreso. Hoy día todo eso ya se ha retrocedido, están con niveles muy altos de inseguridad alimentaria. Un reporte reciente de la FAO, junto con muchas otras agencias que trabajamos en este tema de la alimentación y de la seguridad alimentaria, identificó en nuestra región los migrantes venezolanos en Colombia como un foco de preocupación, porque según nuestros registros hay casi un millón de ellos que están en una situación de inseguridad alimentaria que nosotros llamamos crítica. Es decir, llegan a un punto en que su vida puede estar en peligro. Entonces, efectivamente, los migrantes venezolanos dentro de Colombia merecen una atención especial. Quiero decir una cosa que es simple, pero es importante. El derecho a la alimentación es reconocido como un derecho humano. Es reconocido por Colombia, por el Estado colombiano. ¿No es cierto? Colombia, el Estado colombiano, tiene un deber ante la comunidad internacional de garantizar el derecho humano a la alimentación de todas las personas en su territorio nacional. Igual que cualquier otro derecho humano. Cecilia, termino con usted una pregunta. Yo sé que esto es muy complicado recogerla así y preguntarle sobre esto, pero su posición frente a la reforma tributaria y particularmente la propuesta de las últimas horas de grabar con el IVA toda la canasta familiar en un momento en que tenemos tantos problemas económicos para los más vulnerables, ¿cuál es? Pues va en la línea del gobierno de poca sensibilidad, es absurdo. Primero, la reforma tributaria es inaplazable, en este momento no se puede, pero en el momento en que haya alguna reactivación, obviamente tiene que haber una reforma tributaria porque el peso de impuestos sobre el PIB en Colombia es terriblemente bajo. Segunda, la reforma tributaria tiene que ser progresiva. Por Dios, en este momento en que el costo social que está subiendo la gente por la pandemia es infinito, la idea es que sea progresiva y en ese caso el peso tiene que estar en los impuestos que son progresivos y precisamente el IVA es regresivo. O sea, me parece absolutamente fuera de contexto tratar de sacar más recursos por ese lado en vez de primero quitar las exenciones de la ley de financiamiento que le quita al gobierno fácilmente un billón de recursos si no han dicho nada. En segundo lugar, que la nueva reforma sea mucho más progresiva y no esté llena de subsidios a los sectores más poderosos de este país. Me parece absolutamente desubicada esa propuesta y me parece en contra de lo que este país necesita. Necesitamos más recursos, pero mucho más equitativos y no basados en impuestos previsivos.